Que viva la unidad del pueblo boliviano, que viva el Estado plurinacional de Bolivia. Hermano presidente Luis Arce Catacora, quiero esta intervención comenzar pidiendo disculpas a la comunidad internacional, a los bolivianos, a todas las bolivianas, a los niños, a los jóvenes, a nuestros abuelos, a nuestros ancestros que están con nosotros, a las autoridades militares, a las autoridades policiales, a los hermanos bolivianos que están en el exterior por la actitud violenta, vergonzosa, bochornosa, antidemocrática que han mostrado esta mañana algunos asambleístas felizmente son una minoría que han ofendido a la patria, a los símbolos nacionales, que han ofendido a nuestra democracia, que han ofendido a nuestra asamblea legislativa plurinacional. Hermanos, desde la asamblea legislativa plurinacional deberíamos de acompañar a nuestro presidente Luis Arce para que tengamos una buena gestión, para que juntos podamos trabajar junto a nuestras organizaciones sociales, la asamblea, el poder ejecutivo, el poder legislativo, todos los poderes, poder trabajar juntos. Hermanos, los bolivianos, los bolivianos somos nobles, los bolivianos no queremos violencia, rechazamos la violencia, los bolivianos queremos unidad. Buscamos hermandad, hermanos, hermanas y hermanos, quien vive en armonía reconoce la violencia, quien toma el bien por el bien, reconoce el mal, quien reconoce la verdad desenmascara la mentira. Cuando la única verdad es destruir y se obliga a destruir a otros, el liderazgo se polveriza, la depravación se vanagloria y el vivir bien no está en ningún lado. Cuando termina la convivencia, la complementariedad, la armonía, la verdad es la que muere primero, la negatividad se apodera de la gente, se desintegra la unidad, la confrontación y el caos se percibe en todas partes, hermanos. El vuelco sanador del décimo Pachacuti hace torcer a las mentiras y a las depravaciones. Salen a la luz los antivalores, las inmoralidades, las injusticias y los abusos. La mentira está siendo desenmascarada y se ilumina la verdad. Las turbinas depredadoras del occidente capitalizan la gran crisis civilizatoria y producen el capitalismo verde detrás de la retórica del cambio climático, poniendo en marcha la recolonización del planeta con un norte global preparado a enfrentar al sur global. Para nadie allá es un misterio el carácter devastador del periodo de transición del décimo Pachacuti, donde se nos enseña y se nos obliga a aprender lo necesario para que seine el vivir bien durante los próximos años. El 8 de noviembre hoy día es la fecha que nos recuerda los cuatro años de gestión gubernamental del Estado plurinacional en los tiempos de crisis y agonía de las taras persistentes del Estado colonial, del Estado republicano y del Estado neoliberal. La descolonización ha dado un paso gigantesco a partir del despertar político de 2006 y a partir del despertar de la conciencia en el año 2020 para construir un estado y un gobierno desde la sabiduría y los códigos propios. Pero no hemos logrado construir una institucionalidad pública, propia, plurinacional y comunitaria. La gestión pública sigue operando bajo las directrices de la ley SAFCO, que es la herramienta colonial, republicana y neoliberal, por excelencia. Esta herramienta neoliberal nos está retrasando, nos anula y nos burocratiza. En el Estado colonial el Poder Judicial ha consolidado una estructura que ha mantenido al pueblo boliviano subordinado a los intereses del poder dominante. La justicia colonial ha producido confusas y contradictorias reglas jurídicas que la mayoría del pueblo desconoce. Un derecho asistémico heredado con las normas despertas, dispersas, pero minuciosas que permite ejercer la discrecionalidad y la manipulación según las conveniencias. Este sistema de justicia durante la historia republicana ha intentado eliminar la vigencia de la justicia originaria y después del 2006 uniformarla a la imagen y semejanza de las doctrinas europeas. Consecuentemente la justicia está agonizando. Seguimos ensayando un modelo de justicia, un modelo de justicia vía elecciones judiciales, que no funciona, cansando más al pueblo. Todo el sistema judicial está mercantilizado y corrupto. Y lo que se está deformando no alcanza para remediarlo. Si bien nuestro modelo educativo, sucio comunitario y productivo se genera en los principios y valores de nuestras raíces, siendo la descolonización uno de sus ejes centrales, nuestros valores se desintegran en la educación superior universitaria. Que se pite de memoria los desajustes del conocimiento ilustrado del siglo XVII, cuyo producto son los grandes desequilibrios del mundo de hoy. Injusticia, iniquidad, racismo y depredación acelerada del planeta, amenazando la vida humana y de la madre tiesa. Es lamentable que el sistema universitario boliviano ha bloqueado el ingreso del vivir bien a las aulas universitarias. El sistema de salud no funciona según las demandas de servicios de salud de las grandes mayorías. Las filas en los hospitales públicos y la angustia de los enfermos en los pasillos son el indicador suficiente para humanizar y redireccionar el sistema de salud en el país. La Caja Nacional de Salud sigue siendo el botín de algunos dirigentes de turno. En el órgano legislativo y en el sistema político predominan las taras de Estado colonial y producen insumos para que en los hogares bolivianos la información política se confunda con el espectáculo y el bochorno, así como hemos vivido esta mañana. El sistema partidario adoptó del poder colonial la constitución piramidal, jerárquica de los partidos políticos, desconociendo por completo la lógica circular originaria de organización social que iguala a las autoridades y hace rotar los cargos. La organización piramidal, jerárquica de los partidos políticos mantiene a los adeptos del partido bajo el dominio de sus dueños y ejercen poder absoluto y conducen a sus copartidarios a prorrogar su poder. En este ámbito de consigna, mandar obediciendo al pueblo permanece en el mundo de las utopías. En la estructura piramidal jerárquica de partidos políticos, los líderes cosechan los privilegios y el culto a la personalidad, dejando a los pueblos fuera de los privilegios y menoscabando sus ideales y utopías. Con el nacimiento del Estado plurinacional, la arquitectura del Estado colonial republicano neoliberal ha sido parcialmente modificado por los pueblos originarios acorde a su pensamiento propio del Qhapaq Ñan, del vivir bien, de nuestro Ñandereco. Pero los cimientos estructurales persisten. Así como en el periodo 2006 y el 2020, la propuesta de descolonización del Estado ha salido de los pueblos originarios, así hoy estamos preparados para avanzar hacia la descolonización total del Estado plurinacional y construcción del Estado que sirva al pueblo en la misma medida que sirve a los políticos, es ideal encomendar la tarea de la descolonización total de Estado plurinacional a los políticos que sólo han aprendido a dividir y a servirse del Estado y siguen operando bajo la premisa colonial que para destruir hay que dividir. La tarea de la descolonización total del Estado plurinacional y puesta en marcha de los cimientos descolonizados del Estado plurinacional necesita necesita de guías emergentes de las fuerzas productivas del país, guardianes de los recursos naturales, promotores de la industrialización que tienen el control sobre lo que consumimos y promueve el comercio en mejores condiciones. Necesita de guías de la descolonización total del Estado plurinacional son las mujeres y hombres convencidos que sólo con trabajo la justicia es oportuna, sin trabajo la justicia no funciona. Los guías de la descolonización total saben lo que asfixia al Estado plurinacional y saben la clave de la libertad o sometimiento está en el consentimiento. En el ámbito productivo hay que integrar al modelo económico, más economía plural, con mayor protagonismo de los territorios, con empresas mixtas, productivas, territoriales, público-privadas y con inversores nacionales y extranjeros. En esta gestión hemos dado pasos significativos en la consolidación del paradigma viable y oportuno del vivir bien desde la gea política del vivir bien. Hemos construido el método y las bases de medición objetiva del vivir bien. Tenemos propuestas de nuestra propia ciencia y modelo de gestión pública para transitar del desarrollo sostenible hacia el vivir bien. Es necesario reconocer los retrocesos en las entidades territoriales, autónomas, donde no se planifica desde los sistemas de vida y donde se repite cómodamente los modelos neoliberales de planificación. Hay contradicciones en el Estado, en el gobierno, mientras una parte del gobierno quiere comercializar con la madre tierra en los mercados de la huella de carbono y del capitalismo verde. La otra parte hace esfuerzos por respetar a la madre tierra como un ser vivo sagrado. Todas formas de violencia contra la madre tierra se ha salido de control. Los incendios forestales tienen como causa la crisis climática y la ausencia de capacidad del Estado en controlar los desastres. La minería ilegal y la contaminación son incontrolables. Todos los gremios y sectores del país esperan soluciones de parte del Estado y estas no llegan. La división y la lucha interna pulverizan a los héroes, desgastan la nación, destruyen el bien común y hacen que los líderes políticos se destruyan a sí mismos. Las organizaciones sociales son la herencia civilizatoria de nuestros ancestros y han sido descuartizadas. Ese es el hecho más ruin de la historia contemporánea. No estamos solos en busca de soluciones en este crítico momento. La chispa de la sabiduría heredada de los ancestros marcará el camino. La juventud pondrá su fuerza y su rebeldía. El cálido corazón de la pacha brillará en los corazones de todas las mujeres bolivianas y nos protegerá. Cuando el pueblo consensúa la descolonización del Estado plurinacional, todos, todos los obstáculos serán vencidos. ¡Callaya el Estado plurinacional de Bolivia! ¡Callaya nuestro proceso de cambio! ¡Ucamapana!